Un violador de una menor de 12 años que estaba arrestado en un módulo policial de Guarnes. Se trata de una violación que este joven, Rubén Orquiza, le ha estado primero él chateando con mi hija por internet. Iba al colegio, así, ha estado entrando a mi hija. Le hice ir a mi hija hasta su cuarto. Mi otro hijo, por atrás íbamos los tres. En persona lo agarramos y fuimos y se lo entregamos a los policías. Él le había amenazado a mi hija para que no hable. Lo detuvieron ahí, le pidieron todos sus datos de él. Y quedó él manillado toda la noche, hasta la hora que yo volví de Montero con el resultado. Estaba ahí, hasta que yo fui a la fiscalía, volví vuelta. Ya, yo le pregunto a mis oficiales, ¿se escapó Noveli? Volví a preguntar, mis oficiales, dígame la verdad, ¿se escapó Noveli? Sí, señora, se nos fue de nuestra mano. Una ventana de tamaño del baño, así más o menos, pero como para una persona que salga. Y de ahí él se escapó, pero hasta ahorita no tengo...